¿Cuál es la pena de hacer un buen partido? Muy satisfecho por los puntos y porque el equipo ha vuelto a demostrar que en los ratos malos, que hoy hemos tenido un gran rato malo, ha sabido sufrir. Sabíamos y sabemos que nos van a tocar ratos malos. Habrá días enteros malos, habrá días de ratos largos malos, como hoy, y en cualquier partido un ratín malo vamos a tener. Estoy contento por los tres puntos y porque el equipo vuelve a demostrar que en los ratos malos sabe defender y sabe pelear y sabe sufrir. Va a ser importante porque vamos a tener ratos malos. Es absolutamente colectivo el problema. Como os digo, la idea era no meternos atrás, porque para meternos atrás y vivir más tranquilos hubiésemos puesto tres centrales. Cuando ellos se están poblando tanto en la media luna, están jugando aéreo, están jugando con gente grande, una opción que se me ha pasado por la cabeza es poner tres centrales. Pero precisamente porque no queríamos meternos atrás, pues hemos tratado de reforzar el centro del campo, insisto. Pero nos han metido atrás, nos han metido atrás. Juego largo, juego muy directo, juego muy profundo y no hemos podido salir. No es una cuestión de un futbolista, es una cuestión de todas las líneas que no han sido capaces, primero, de presionar mejor para que no nos metan tan atrás. Y segundo, de salir y de empujar y de no quedarnos atrás. Hemos fallado todos en eso.